Yo soy nacido en Jalisco, padres son de Durango, Madalajara en mi cuna y en Zapopan yo he vivido. Soy creado en el contrabato, familias de pesados, muy aventados han sido, en la cena lo llamamos. Mi niño nació en la sierra, estaba su luna pa' arriba. Mis primos en Culiacán, también Rale y Canallán, no dicen los coroneles, que somos de atorrando. Las pruebas las hemos dado, en México y extranjero. Los tales que estoy contando, de ver de que me llegaron, de chica no nos mandaron, de verla ya me saldaron. Ya les estoy preparando, otro viaje me encargaron, pero este va pa' otro lado, pero va garantizado. Corteño del río tocando, la fiesta ya está empezando, ya me despido tomando, y un R15 calando. Corteño del río tocando, la fiesta ya está empezando, ya me despido tomando, ya me despido tomando, ya me despido tomando, ya me despido tomando, ya me despido tomando.